hola amigos de youtube y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a hablar de cómo funciona una tarjeta bms que es una tarjeta como esta esta es de 3s a 40 amperios con estas pequeñas tarjetas podemos diseñar nuestras propias baterías podemos hacer el diseño tanto en voltaje si la queremos a 5 voltios por ejemplo 3 baterías 12 voltios también a 48 como también podemos diseñar el amperaje podemos hacer una batería 12 voltios 8 amperios o podemos hacer una batería hasta 100 amperios o más lo que querramos es ilimitado te vamos a crear nuestras propias baterías entonces continuemos con el vídeo bueno chicos entonces vamos a hablar de la tarjeta bms que es la tarjeta bms si por sus siglas en inglés que es system management battery que es que significa sistema de gestión de baterías si eso es la tarjeta bms la tarjeta bms lo que se encarga es del estado de carga el estado descarga el voltaje el amperaje y la temperatura ella es la que está encargada de la salud y de la seguridad de nuestra batería entonces esa tarjeta porque es tan importante esa tarjeta es importante porque no nos deja que la batería sufra un cortocircuito ella se bloquea no deja pasar corriente listo chicos entonces básicamente la electrónica que tiene este tipo de tarjeta aquí tiene un microcontrolador va a tener unos drivers sí que van a funcionar como un relé eso es lo que van a hacer entonces en el estado de carga lo que va a hacer es que en este caso que es una tarjeta 3s ya se lo voy a explicar bueno entonces de una vez se los explico sí entonces 3s porque es 3s 3s es porque vamos a poder conectar tres baterías pues en ese caso vamos a hacer una sumatoria de 12 voltios entonces tenemos 3.7 3.7 y 3.7 que es lo normal sí y como ustedes saben en serio las baterías se suman para hacer la batería total de 12 voltios sí también vamos a encontrar baterías de 1s que es por ejemplo 1s que es para cargar un celular que nos va a dar 3.7 como máximo 4.2 que a eso lo que se carga un power band eso lo que tiene 3.7 o a veces tiene un 2s sí que van a ser de 7.4 pero la salida va a ser a 5 voltios bueno chicos si por ejemplo también podemos tener un 6s que es para 24 voltios 6s que es igual a 24 o también podemos tener un 12s sí que es para 48 voltios creo que la máxima que he visto es un 14s que ya está alrededor de los 56 bueno chicos entonces empezamos entonces qué pasa aquí que es lo que hace esta tarjeta si esta tarjeta entonces ella lo que va a hacer es mirar los valores entre 2.9 voltios y 4.2 2.9 voltios es descargada una batería de litio y 4.2 es una batería cargada entonces cuando ella ve a estoy más de 2.9 entonces doy paso si doy paso pues pongamos un ejemplo que estamos la batería las tengo todas en 4 o 4.1 4.1 4.1 y 4.1 al estar todas las baterías en 4.1 entonces ella a paso entonces tenemos paso tengo paso y tengo paso tengo paso tanto para la para la carga si entonces acaba de tener las dos cargas carga y carga esto es lo que va a ir hacia nuestra UPS o a nuestro coche o a la carga que tengamos por acá se va a descargar y en este caso de esta tarjeta por aquí también se va a descargar va a ser la carga y la descarga por el mismo sitio van a ver otras tarjetas como la BMS DALI que van a tener carga por acá y por acá van a tener descarga pero más adelante iremos hablando de tarjetas ya de de tercera de cuarta generación tarjetas más avanzadas dice el aquí el multímetro dice a estoy en 2.9 perfecto entonces ok estoy menos de 4.2 ok doy paso ahora por ejemplo llegamos y resulta y pasa que tenemos estas baterías una en 3.7 sí y estas en 4.1 entonces lo que al decir es que no va a permitir la descarga en esta batería de 3.7 y no más va a permitir la carga en caso tal que por ejemplo la batería entrar en corto si 0 o se desconectar la batería que no la ve que se rompió un cable en alguna parte lo que va a hacer es que nos bloquea toda la tarjeta y no dar paso de corriente ni de voltaje sí y por eso la seguridad si no se vaya a dejar que se queme ni nada de esto bueno chicos entonces ahora vamos a la conexión del bm es entonces lo primero que tenemos que mirar acá donde dice 0 voltios es la parte más negativa de la batería pues tenemos aquí menos aquí más menos más menos y más cierto entonces el o el cero o el negativo o el p menos va a ir acá a la primera batería que es al menos más lejano vale listo ahora nos dice pues acá tenemos serie serie entonces lo que les decía del 3s 1s más 2s 3s 3s y hacemos la sumatoria voltaje para que nos dé igual a 12 voltios en ese caso si no va a dar aquí sumando esta va a ser igual a 12.6 a máximo voltaje y en mínimo va a ser igual a 8.7 ese va a ser el voltaje mínimo de estas baterías de litio listo chicos entonces ya conectamos el primero ahora aquí nos dice 4.2 entre cuál va a dar 4.2 entre este y este punto que es una sola batería que es si la batería número 1 4.2 entonces conectamos de acá y vamos acá y tenemos 4.2 ahora dice 8.4 voltios ahí la tarjeta si voy a ver si ustedes lo pueden apreciar ahí y ahí 8.4 aquí 0 b aquí 4.3 y 12.6 listo entonces 8.4 en que entre qué y qué va a haber 8.4 va a haber 8.4 entre el negativo de la batería 1 al positivo la batería 2 porque tenemos una y dos en serie entre nos va a dar igual ahí nos pide el voltaje de 8.4 entonces salimos y aquí tenemos 8.4 si 8.4 4.2 más 4.2 tengan en cuenta cuando está cargada 4.2 igual a 8.4 ahora vamos a 12.6 12.6 12.6 donde tenemos 12.6 pues el 12.6 va a ser a la suma de las tres baterías 4.2 por 3 igual a 12.6 entonces en este caso ya tenemos conectado el bms y aquí en esta parte de acá si en estas dos en estas dos láminas vamos a tener cargada ahí donde vamos a conectar el controlador o la carga o lupes o la moto normal en estos dos puntos bueno chicos entonces que es el 3s 3s es muy fácil lo que significa es 3 en serie es 1s 2s 2 en serie y 3s entonces tenemos un 3s ahora hay otro concepto que es el p que es por ejemplo un p 2p 3p 4p entonces es por ejemplo en este caso vamos a hacer 3s y 2p 3s por 2p que es 3 en serie 2 en paralelo entonces ahora conectamos el paralelo el más negativo a este punto si acá el del medio va a ir acá pasa a derecho el de acá conecta y aquí el más positivo conecta entonces tenemos ya esta configuración 3s 2p de cuánto es el voltaje va a ser igual 12 voltios y cuántos amperios por ejemplo en el caso de que tengamos baterías en promedio como ésta que son de 2.000 2.162 dejémoslo en 2.000 aprós entonces como ustedes saben la corriente en serie si se queda la misma la misma que tengan las baterías entonces tenemos 1 2 3 aquí tenemos 2.000 2.000 miliamperios y como tenemos otra en paralela ahora sumamos 2.000 más 2.000 igual a 4.000 miliamperios hora o lo que es lo mismo a 4 amperios hora bueno chicos hemos llegado al final del vídeo espero les haya gustado aquí abajo les dejo el link de compra de la tarjeta bms sí que la compré en wallapop españa entonces suscríbanse en el canal dejen un like una manita arriba comenten y hasta una próxima bye bye